En su catequesis del miércoles 22 de mayo, el Santo Padre Francisco reflexionó sobre la unidad entre la fe en el Espíritu Santo y la fe en la Iglesia. Queridos hermanos y hermanas, en el credo, tras la profesión de fe en el Espíritu Santo, decimos, creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica. Ambas cosas van juntas, pues el Espíritu Santo es quien da vida a la Iglesia y guía sus pasos. Sin Él, la Iglesia no podría cumplir su misión de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Esta misión no es sólo de algunos, sino la mía, la tuya, la nuestra. Todos deben ser evangelizadores, sobre todo con la propia vida. Para ello, es necesario abrirse sin temor a la acción del Espíritu Santo. En Pentecostés, el Espíritu Santo hizo salir de sí mismo a los apóstoles y los transformó en anunciadores de las grandezas de Dios que cada uno entendía con su propia lengua. Así, la confusión de las lenguas, como en Babel, queda superada porque ahora reina la apertura a Dios y a los demás, y lleva al anuncio de la Palabra de Dios con un lenguaje que todos entienden, el lenguaje del amor que el Espíritu derrama en los corazones. El Espíritu, además, infunde la valentía de anunciar la novedad del Evangelio con franqueza, parresía, en voz alta y en todo tiempo y lugar. Y esto, bien apoyados en la oración, sin la cual toda acción queda vacía, y el Anunciador carece de alma y no está animado el Espíritu. En la audiencia de hoy, también el Papa quiso tener presentes en su oración a las víctimas del devastador tornado de Estados Unidos y a rezar por nuestros hermanos y hermanas de China.